Hola bienvenidos de nuevo todos ustedes a este su canal Hammerheart el baúl del metal ya saben cuál era dinámica si vieron el vídeo anterior donde hablé de 10 se dicen 10 minutos bueno se fue un poquito más este vídeo voy a tratar de ser un poco menos extenso así que estos son 10 vinilos en 10 minutos así que esto es Hammerheart el baúl del metal entonces he seleccionado casi 10 vinilos casi 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 al azar entonces les presento de nuevo a Topito Topito ya no molestes 10 vinilos comenzamos con el primero el 2017 fue un gran año porque tuvimos el hasta ese momento el último disco de Ulbert el Assassination of Julio César una gran muestra de electropop música más bien muy diferente a lo que ellos comenzaron haciendo por allá a principios de los 90 sin embargo es un grandioso disco este Assassination of Julio César le puede dar una cátedra a Depeche Mode en cómo hacer música de ese estilo en esta época tenemos al señor Christopher Rick en las voces como siempre y de cabeza siendo la cabeza visible de esta gran banda Ulbert que a pesar de que ya no hace tanto... no, ya no es metal dejémonos de bobada, ya no es metal pero es un gran disco, una gran banda otro disco el Pentagram Player de Noruega vamos ahora, bajamos un poquitico a Suecia el Pentagram Player que es del segundo álbum que si no estoy mal es del 97, si, si me equivoco por favor yo no tengo todos los datos en la cabeza, si me escapan, pero creo que es del 97 de estos suecos donde yo ya reseñé su primer disco en este canal el... se me va, se me va, se me va, se me va el... es el Pentagram Player, el primero es el Diabolical Desecration entonces, una muestra de Heavy Trash Black Metal puede ser con algo de Speed muy buen... es un discaso al que no le guste Big Witch, al que no le guste el merengue al que no le guste la música... rápida y que hacen un buen... una muy buena mezcla entre Heavy, Trash, Black y algo de Speed muy bien mezclado, este maravilloso disco de Pentagram Player es para uno quedarse sin cabeza sin cuello, después de hacer una muy buena en Headbanging que llaman el tercer LP que tengo acá, perdón, lo quito la bolsa se me deja la bolsa por acá es para mí, posiblemente, el segundo mejor álbum de esta banda estoy hablando de Nocturnal Mortum este es un disco del 2000... ah, poco, no, no me muerdas los discos no, quieto del 2009, si no estoy mal o 2010 quieto oye, déjame que estamos acá grabando, oye este es un LP doble vamos a ver si lo podemos medio abrir es así y aquí está el otro y son vinilos naranjas este para mí es el mejor disco después del... posiblemente el mejor disco después del... de God Orns, ese primer álbum de ellos de por allá de los 90 si bien, acabo de extender un poquito si bien Inslave es conocido por ser, o bueno, les dicen los Pink Floyd del metal realmente este disco este disco sí tiene mucha influencia de Pink Floyd y de King Crimson inclusive leves, leves también similitudes por allá con Tool del 90 este Voice of Steel realmente es un disco muy bueno definitivamente Nocturnal Mortum puede ser para mí la mejor banda, o mi banda favorita de... ¿de qué? de... ah, se me va, se me va, se me va de República... no, de República Checa no, de... de Ucrania, perdón de Ucrania junto con Drup sin embargo, Drup está haciendo mucho mejor música por lo menos en los últimos años de unos años para acá Drup está sacando del estadio sin embargo, este Voice of Steel es un trabajazo bueno, este es el tercer LP vamos con Agaloc The Mandley 2002 si mi memoria no me falla el segundo y para mí el mejor álbum de la extinta banda Agaloc que mezcla algo de Shrugase algo de Black Metal mucho atmosférico algunos parajes realmente muy limpios hay una parte donde hay unos parajes en español mejor dicho, para las personas que les guste por ejemplo Alcest y toda esta movida y no hayan escuchado Agaloc se están perdiendo de un gran proyecto que bueno ya de unos años para acá se separaron unos formaron una banda otros otra bueno, uno una los demás otra y ahí tenían como sus conflictos pero bueno este maravilloso disco se los recomiendo Agaloc del 2000 creo que 2 creo que está del 2002 y del 2002 nos vamos a 1988 nos vamos a Italia con esta grandiosa banda muchas, muchas personas olvidan el gran aporte perdón, estoy viendo acá el cronómetro el gran aporte que hizo Bulldozer finalizando los 80 dentro de la movida del Black Metal si bien ellos no son Black Metal si tuvieron muchos elementos en sus primeros discos y este Neuro Delivery es el tercer tercer segundo o tercer álbum de esta gente manejan algo de Black algo de Speed algo de Trash muy bueno recomendado para la gente que les gusta los sonidos vieja guardia de los 80 es un trabajote este Neuro Delivery completamente recomendado del 88 si no, mi memoria no me falla y seguimos en Italia ahora si no estoy mal es 1996 y estamos hablando del Dream Quest tenemos la bolsita para que se vea una de las portadas que más me gustan a mi esta es una revisión de la de Second Coming porque el sello de ellos era la Diposer ya extinto ese sello es uno de los trabajos que más me gustaron para ya a mediados de los 90 y todavía me sigue gustando este es un es numerado es el número 18 de 300 de los poquitos que se la vieron en ese entonces no recuerden que año fue que lo reeditaron pero es una onda medio medieval medio con elementos también folk pero es una obra de black metal de los 90 96 si no estoy mal desde Italia bueno de Italia subimos ahora a Finlandia con este grandioso disco el forest perdón estoy quedando el forrito el forest of witchery de los extintos también Die Serpent no es mi álbum favorito de Die Serpent porque mi favorito es el de Cry Crusher pero este es un trabajote es el primer disco de ellos es una reedición también que sacaron me encanta y esas portadas donde solamente son bosques o bueno que es solamente una fotografía muy bien elaborada me encantan Die Serpent desde Finlandia black metal muy bueno atmosférico melódico realmente con unos parajes increíbles aquí está el loquito de Die Serpent desde Finlandia de Finlandia bueno ahora nos vamos a también 1996 1996 1996 fue un año donde apareció el Non-Sovile uno de los mejores discos de death metal en toda su historia en toda su historia casi si dejémonos de bobadas que lo que se hizo en los 80 desde Possessed hasta lo que hizo después Cannibal Corpse hasta lo que hizo no sé Unleash o todo lo que hizo Grave o todo lo que hizo en Tom ya en Europa esto este Non-Sovile si a usted le gusta el death metal el buen death metal ese es el no sé puede estar fácilmente dentro de los mejores 10 álbumes en toda la historia del death metal este Non-Sovile y una portada también icónica para todos los amantes del metal extremo y en este caso el death metal técnico pues realmente es uno es uno de los mejores discos de death metal y ya pare de contar Cryptoxy y de el 96 vamonos para 1994 no mentiras o no mentiras 94 huecuta se me olvida me van a disculpar no recuerdo si el 94 o 96 donde salió el cuarto álbum tal vez el más icónico de la banda Darkthron de estos noruegos que próximamente ya van a sacar álbum este es el Transylvania Hunger recordemos que primero estuvo el Soul Star Journey el Under the Funeral Moon A Blazing the Northern Sky y después tuvimos este maravilloso disco que si no me acuerdo si fue el 96 este es el 96 este dio ha sido el 94 bueno me perdonarán esta gente de Darkthron es un álbum bastante icónico es un black metal terrero es el que se llama Norwegian o el black metal noruego pero es realmente bueno de hecho a mi todas las toda la escografía de Darkthron me gusta si bien mi álbum favorito de Darkthron es la Blazing the Northern Sky este Transylvania Hunger llegó en un momento en que tenía que hacer como una clara distinción entre entre elementos noruegos black metal verdaderos es una de las portadas más icónicas que está también en varios libros y en varias páginas y en varios lugares aquí tenemos si no estoy mal es el señor Nocturno Oculto que bueno no recuerdo la verdad es un maravilloso disco este de Darkthron y terminamos si no mentiras si debió haber sido el 94 es de Transylvania Hunger y porque este otro trabajo es de 1994 también bueno de Noruega pasamos a Finlandia un poco más arriba más pegada a Rusia el segundo álbum de estos finlandeses recordemos el primero es el el ah se me olvidó el nombre Karelian Karelian It's una vaina así no recuerdo el nombre que ya es mucho más death metal este fue un álbum que le cambió la historia a a Morphe después de este Tales from the Thousand Lakes comenzamos a escuchar en su discografía muchos más elementos melódicos inclusive aquí hay elementos folk en su música inclusive leves pinceladas de algo medio viking o viking y esta es una revisión que sacaron que sacó la Relapse en 2011 ¿2000? 2011 si y venga a ver si ya miramos si de que año es este si es del 94 como creo yo si porque fue grabado en septiembre del 93 eso quiere decir que salió a la venta en 1994 tuve la fortuna de estar hace unos años en el concerto de Amorphis era la primera vez que vinieron porque la semana pasada la semana que acaba de pasar estuvieron acá en Bogotá pero no pude asistir esa vez los únicos dos miembros originales me hicieron el favor de firmar este maravilloso disco de Amorphis es el Tales from the Thousand Lakes bueno acá les cuento es un vinilito azul splatter aquí está ah bueno aquí está la firma de todos los demás es un splatter entre azul y blanco y este viene con con un cover a The Doors Light My Fire es la ocasión número 14 es un maravilloso disco tengo que hablar de Amorphis más adelante creo que esto ha sido todo no sé cuánto tiempo me habría gastado espero que no haya sido más de 15 minutos esperemos que no sea así quédense porque como les dije en el video anterior este domingo es una noche de 3 videos entonces viene el próximo aprovechen vayan al baño traigan algo de comer algunas botanas porque queda un último video si les gustó esta vaina comenten un like compartan bla 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 y nos vemos ya en el próximo video esto es Hammerheart el baúl de metal el baúl de metal